¿Cuáles son las nuevas bases de licitación que el gobierno está fijando? ¿Cuáles son las nuevas bases de licitación que el gobierno está fijando? ¿Cuáles son las nuevas bases de licitación que el gobierno está fijando? ¿Cuáles son las nuevas bases de licitación que el gobierno está fijando? ¿Cuáles son las bases de licitación que el gobierno está fijando? ¿Cuáles son las bases de licitación que el gobierno está fijando?